El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, en compañía del viceministro de vivienda, Carlos Alberto Ruiz Martínez, hizo entrega de 25 títulos de predio fiscales en el marco del convenio firmado entre el Ministerio de Vivienda y la Secretaría de Vivienda de la Alcaldía de Cúcuta. Justamente entregamos 25 títulos de propiedad, vamos a entregar 100 en este mes, justamente trabajando muy de la mano de la alcaldía para poder hacer que las familias que son poseedoras, que llevan viviendo un buen tiempo en esos territorios, puedan tener su título de propiedad, tengan seguridad jurídica sobre sus predios, se conviertan en propietarios. Entonces es una muy buena noticia para las familias que estuvieron acá, fue un proceso largo para poder estructurar y llegar en la fase que estamos, que es cuando ya podemos entregar de manera recurrente estos títulos, podemos seguir trabajando con más familias, podemos seguir haciendo los análisis pertinentes para poder hacer la entrega de más títulos. De entregar durante este año no menos de 330 títulos y aspiramos a superar esta meta. Y el año entrante tenemos una meta mucho más agresiva de por lo menos mil títulos más. Pero son apuestas muy escasas en comparación al tamaño tan grande que tiene de deuda la ciudad con tantas personas que a través de no menos de 165 años, con ausencia total de planeación, personas que con sus familias ocuparon el territorio y lamentablemente cayeron en manos de urbanizadores piratas, quedaron en manos de la ilegalidad y de la informalidad. Y que hoy obviamente estamos con la camisa puesta para tratar de otorgarles un título y al mismo tiempo continuar un proceso importante de renovación urbana, de mejoramiento de vivienda, de llevar servicios oportunos a estas familias con mobiliario urbano, con espacios públicos, con parques y adicionalmente trabajar mucho en la reconversión a media técnica de los colegios de todas estas zonas habitables de la ciudad. Esto es una iniciativa del alcalde que autoriza el Consejo de Cúcuta y por eso pues hoy hacemos presencia porque sin la actuación del Consejo Municipal de San José de Cúcuta esto no sería una realidad. Y se ve y se va uno muy contento al ver la expresión de las diferentes familias que hacía muchos años, unos 20, 15, 40 años, hasta 40 años esperando una propiedad que puede abrirle muchas puertas a cada uno de estos hogares y que hoy es una realidad y estamos contentos por estas 25 familias.